con el tema del día de hoy que es la inteligencia del bienestar. ¿Y qué significa la inteligencia del bienestar? La inteligencia de estar bien. Pero eso me hace lanzar una pregunta o hacerme una pregunta y de pronto si ustedes gustan a través del chat pueden responderme. ¿Qué significa ser inteligente? De hecho voy a plantearla ahí y tomamos unos 30 segundos para que alguna persona tal vez a través del chat nos conteste ¿Qué significa ser inteligente? Vamos a revisar por acá si en el chat hay algún comentario. Ok, bueno no tenemos comentarios. Pero vamos a hablar desde lo que yo conozco. ¿Qué significa ser inteligente? No voy a hablar sobre lo que nos dice la teoría. Voy a hablar sobre lo que popularmente escuchamos y lo que tradicionalmente nos han enseñado. Usualmente cuando pensamos en alguien inteligente pensamos en alguien que es buenísima en matemáticas o buenísimo en matemáticas. O pensamos en una persona que siempre, siempre para los 15 de septiembre era el nerdillo, la nerdilla, el verde, la verde, el sapo, la zapa según la época en la que usted haya crecido que siempre desfilaba con la cinta que decía promedio de honor. Y a final de año en los actos de graduación o en los actos cívicos usualmente le daban una medallita que le reconocía su rendimiento académico. Usualmente cuando pensamos en una persona inteligente pensamos en aquellas personas que trabajan en laboratorios o en cuestiones científicas o de computadoras, informática todo un poco cuadrado, números, ciencias exactas. Y decimos esas son las personas inteligentes. Sin embargo, también hemos conocido a personas que usted dice son tan inteligentes para una cosa pero para otras como que les pasa, algo les falta. Y les cuento una anécdota. Yo tenía cuando estaba, bueno, por acá tenemos un comentario de Los Ángeles Vargas que dice ser inteligente es ser bueno en una de nuestras áreas y poner la disposición de todo. Perfecto, de Los Ángeles Vargas, perfecto. Efectivamente es un concepto muy actual de inteligencia. Tradicionalmente, como les decía, nos han hecho creer esto otro. Les cuento que yo tenía un muy buen amigo cuando estaba en el colegio y era un chico brillante, pero increíblemente brillante. O sea, con decirles que él se sacaba cienes en mate y en aquel momento yo sé que ahora la configuración, el tipo de evaluación del Ministerio de Educación ha variado, pero en aquel entonces en el que yo estudiaba hace, no vamos a sacar cuenta de cuántos años, en aquel entonces era lo más común que algunos profesores o profesoras pusieran preguntas extras. Las preguntas extras o las preguntas opcionales eran una forma de ganar puntos extra. Y nos dice por ahí nuestro compañero Víctor, hasta me eximían en mate. Bien, Víctor, no me cabe la menor duda. Y entonces resulta que este compañero, el profesor de mate ponía preguntas extra, preguntas opcionales, para que la gente a la que no le iba tan bien pudiera subir un poquito la nota y redondear y no hubiese tantas personas reprobadas a nivel de exámenes. Sobre todo en una época en la que la evaluación, el examen tenía más peso que el trabajo cotidiano, que el trabajo extraclase, o esas otras cosas que hoy en día se toman más en cuenta y que a mí particularmente me encanta que sea así. Pero bueno, esa era otra historia en aquel momento. Y este compañero, para que se hagan números de lo brillante, resulta que si ponían dos preguntas opcionales en mate, no se sacaba un 100, se sacaba un 110. Si el profe una vez puso tres preguntas opcionales y se sacó un 120, un 120 en mate. ¡Wow! Increíblemente brillante. Pero también, en su vida personal, no siempre tomaba las decisiones más acertadas. Y entonces yo siempre lo vacilaba, y él también me vacilaba por otras razones similares, y nos decíamos, es que usted es tan inteligente para unas cosas, pero para otras. Porque resulta que la inteligencia no se mide únicamente por las notas académicas, sobre todo cuando el sistema educativo es un poco cerrado y no da opción a valorar y a evaluar las otras áreas, que por ahí nos comentaba de Los Ángeles Vargas, las otras áreas de nuestras capacidades, que también tenemos y que también se consideran inteligencias. El asunto es que, como se dice por acá, existen muchas formas de ser inteligentes. Existe más de una forma de ser inteligente. Pero lamentablemente, tradicionalmente, se nos hizo creer que inteligente era como ese compañero mío. Que aunque no fuese quizás tan bueno tomando decisiones en su vida personal, y en música los dos cantamos no tan grato como se esperaría, y no éramos quizás tan buenos en música, o siguiendo ritmos, o reconociendo instrumentos, en mate nos iba, y sobre todo a él, le iba increíblemente bien. Música no, mate sí. Pero, a nivel popular, se consideraba que él era prácticamente un genio. Se consideraba que era una persona sumamente inteligente. A lo largo de la vida, como les digo, nos han hecho creer ideas similares. Que inteligente es aquella persona que académicamente sobresale, sin reconocer que existen otras áreas. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon una frase que se le atribuye a Albert Einstein, que nos dice que, si juzgas a un pez por su capacidad de subir árboles, probablemente pasará toda su vida pensando que es un inútil, o que es un idiota. Algo así lo que dice la frase. Y, en realidad, tiene que ver con esta concepción. El asunto con esto es que, aunque existen más de una forma de ser inteligentes, aunque existen muchas formas en las que podemos ser inteligentes, históricamente solo se reconoció cierto tipo de inteligencia como la única posible. Y eso implicó dos cosas. Uno, que muchas personas que también son súper inteligentes, que son brillantes en sus respectivas áreas, no desarrollaran todas sus inteligencias porque pensaban que, aunque sea genial en música, aunque sea genial en educación física, si no soy buena en mate, no soy buena en mate, no soy inteligente, y entonces no desarrollaban todo su potencial, también pasó que, incluso, el sistema, la familia, y cuando digo el sistema, no me refiero solo al sistema educativo, sino el sistema educativo, el sistema social, la familia, el entorno, también se concentró en potencializar o desarrollar las otras áreas, perdón, en desarrollar esta área, esta inteligencia, la inteligencia de la matemática, el desarrollo y la pasión por los números, por las ciencias, y se olvidaron de desarrollar otras áreas. Muy probablemente, si en este momento que estamos con la pandemia, que los chicos y chicas reciben sus clases en casa, muy probablemente la mayoría hayan tenido que resolver cuestionarios para estudios sociales, cuestionarios para ciencias, quizás alguno o alguna ha tenido que hacer en laboratorios en casa, pequeños experimentos, aplicar el método científico con observación para algunas cosas relacionadas con ciencias, redacciones para español, revisar cuestiones ortográficas, memorizar reglas ortográficas para español, y también para matemáticas han tenido que resolver ejercicios, ejercicios prácticas, resolver problemas, pero, sé que sí ha pasado, pero no sé con qué tanta frecuencia, por cada tarea de mate, cuántas tareas de música han tenido que desarrollar, cuántas tareas de artes han tenido que desarrollar. Ojo, estoy diciendo que no se desarrollen, pero me refiero proporcionalmente, cuánto, y probablemente al momento en que en casa tenemos que priorizar entre todo lo que hay que hacer, y además trabajar con los chicos y chicas en sus clases, si nos toca resolver una tarea hoy, sí o sí, ¿cuál resolvemos primero? ¿La de mate, o sociales, o ciencias, o español, o resolvemos la de artes plásticas, la de, la de ética y valores, la de música? La respuesta a esta pregunta nos habla de cómo, a pesar de que existen diferentes tipos de inteligencia, seguimos inconscientemente priorizando un tipo de conocimiento, y el problema es que, sobre todo, no solo con esto, sino con otras acciones cotidianas, nos olvidamos de los otros tipos de inteligencia, y de una muy particular que tiene que ver con la inteligencia del bienestar. Pero bueno, hablemos de cuáles son estos tipos de inteligencia que puede tener el ser humano, y ojo, aquí estoy con un modelo que es un poco modesto, en el sentido de que se abordan ocho tipos de inteligencia, hoy en la actualidad sabemos que además de estos hay otro montón, sin embargo, voy a empezar a referirme, o voy a referirme a estos ocho, y después de estos ocho vamos a caer propiamente en la inteligencia del bienestar. Resulta que tenemos inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia naturalista, inteligencia corporal-sinestésica, inteligencia intrapersonal, e inteligencia interpersonal. Además, hoy en día hablamos de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, inteligencia financiera, y así sucesivamente podemos seguir sumando. Pero vamos a hablar un poco de estas ocho, que de alguna manera afectan distintas áreas de nuestra vida, y que también se ven en el sistema educativo tradicional, aunque no a todas se desarrollan o se impulsan con la misma fuerza. La primera, inteligencia lingüístico-verbal, capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras. Son aquellas personas que logran usar las palabras a su antojo, ya sea en la lectura. Estas personas que agarran un libro, te lo leen y te lo resumen súper bien, sin irse en rodeos, sin perderse en detalles, pero tampoco sin dejar detalles importantes fuera, y logran entender lo que pasa, logran resumirlo, logran interpretarlo, y es más, logran incluso interiorizarlo, para generar cambios en su vida, o para procesarlo como conocimientos nuevos adquiridos para su desarrollo. Pero también, no solo a través de la lectura, sino también a través de la escucha, entender lo que está pasando. Hay personas que les hablan y les hablan, y no importa el idioma, no logran entender lo que se les dice, porque aunque se hable en un mismo idioma, y logran percibir las palabras, entender un mensaje, o entender el fondo de mensaje como tal, no lo logran. Hay personas que tienen esta habilidad, la habilidad de escuchar, y no solo escuchan, sino hay personas que, por ejemplo, a través de ese escuchar, pueden aconsejar a otros y otras. De esta, ya casi retomamos, pero bueno. También son las personas que tienen la capacidad de utilizar las palabras, pero de forma escrita. Las personas que pueden escribir, que pueden, a través de las palabras, de manera escrita, pueden transportarte a un mundo lleno de magia, pueden inventar mundos nuevos, pueden inventar lenguajes, como el élfico, en el señor de los anillos. ¿Ok? Pueden inventarte razas, pueden inventarte universos, pueden crear superpoderes, habilidades, y también tienen la capacidad, a través de la escritura, pero desde otras áreas, de plantearte, de una forma accesible, conocimientos nuevos, o la posibilidad de, remover fibras, que te hagan reflexionar, y analizar, lo que pasa en la vida, lo que pasa en el entorno, o hasta lo que pasa en tu vida personal, y de posibles decisiones, que tengan que tomar. Esto tiene que ver con la capacidad, de usar las palabras. Cuando a esto, además le sumamos, otras de las inteligencias, que vamos a ir desarrollando, surgen gentes, surgen personas, con unas capacidades increíbles. En la foto, en el dibujito, tenemos a Malala Yustafa, una mujer, una mujer joven, que empezó siendo una niña, que recibió un premio Nobel, el Nobel de la Paz, pero que además fue reconocida, porque a través de usar las palabras, claro, hay una inteligencia emocional fuertísima, pero su capacidad de usar las palabras, hizo que generara conciencia, en torno a una temática importante, que trascendiera frontera a su historia, y que se colocara en el corazón, de muchas personas alrededor, de todo el mundo. Pero podríamos hablar de, escritores y escritoras, que de una u otra manera, utilizando sus palabras, han logrado, cambiar generaciones, cambiar tipos de literatura, y pienso, no sé, de pronto en Gabriel García Márquez, y su realismo mágico, y pienso en aquel, se me olvida el nombre del personaje, el que llegaba y a donde iba, habían mariposas y flores amarillas, cerca de él, y es increíble cómo nos transportan, o pienso en personas, que utilizando la voz, hablando, han cambiado el mundo, para bien o para mal, y cuando digo para bien o para mal, pienso en Adolfo Hitler, y cómo, con su capacidad de oratoria, increíble, fue capaz de movilizar masas, y convencer a, todo un pueblo, y a miles de personas, también alrededor del mundo, de que, unas vidas, valen más que otras, y que, se tenía el derecho, de asesinar, a millones de personas, por no ser como él, utilizando sus palabras, y claro, otro montón de cosas, pero lo que más fuerza tenía, eran sus palabras, o por el otro lado, un líder positivo, y pienso, en tantas personas, que también, han transformado, el mundo, a partir de sus palabras, que han presentado, un mensaje, y que han generado conciencia, y pienso en, a pesar de toda la polémica, y la crítica, que pueda recibir, en Greta Thorenberg, esta chica, esta adolescente, que empezó, con un movimiento, que hizo, que, criticándola, o apoyándola, la gente, tomara conciencia, del cambio climático, al menos, por un momento, y se empezara a reflexionar, y como, su voz, hizo eco, en tantas personas jóvenes, alrededor del mundo, para poder hablar, y sensibilizar, sobre un tema, a pesar de que, como ella misma dice, quizá no es, la más hábil, utilizando las palabras, pero la capacidad, y la pasión, que pone, en sus discursos, generó, sin duda alguna, reflexión, en muchas personas, capacidad, de usar las palabras, el ser inteligente, con las palabras, la inteligencia, lingüístico, verbal, luego llegamos, a la inteligencia, esa de mi compañero, el del 120, no supero el 120, yo lo más, que llegué a tener, fue un 110, en fin, la inteligencia, lógico, matemática, que es, la más reconocida, la más, aclamada, durante siglos, en las personas, pero como les digo, no es la única, esta es, la capacidad, de utilizar, los números, y seguir, modelos, investigaciones, razonamientos, es la capacidad, para identificar, modelos, para calcular, para formular, y verificar, hipótesis, además, incluye, el razonamiento, inductivo, y deductivo, son las personas, que ven algo, generan una pregunta, en sus mentes, y empiezan a investigar, empiezan a experimentar, y en prueba, y error, y demás, van tomando nota, y generan conocimiento, que incluso, revoluciona el mundo, y aquí tenemos, personas, propiamente, de las ciencias exactas, personas, que destacan, en matemáticas, en química, en física, personas, que destacan, por ejemplo, con esta capacidad, de hacer análisis, en laboratorios, o personas, que tienen la capacidad, no solamente, vamos a ver, me adelanto un poco, y les hago spoiler, de una de las inteligencias, que viene a continuación, hay una que es visual espacial, se habla, que por ejemplo, las arquitectas, y los arquitectos, entran más, en la inteligencia, visual espacial, aunque también, tienen elementos, lógico, matemáticos, importantes, pero las personas, de ingeniería, las ingenieras, los ingenieros, ingeniería civil, industrial, etcétera, tienen que ver más, con la parte, lógico, matemática, esta capacidad, como les digo, de analizar, entender, y explicar el mundo, a través de métodos, estructurados, poder seguirlo, poder seguir fórmulas, y resolver ese tipo de interrogantes, utilizando la lógica, y sobre todo, los números, tenemos ahora sí, lo que les decía, la inteligencia visual espacial, como les digo, y más bien, voy a adelantarme un poco, el hecho de que hablemos, de las diferentes inteligencias, por separado, no quiere decir, que sean excluyentes, entre sí, es decir, no quiere decir, que si yo tengo, una inteligencia, lógico, matemática, no vaya a tener, una inteligencia, musical, puedo tener ambas, o no quiere decir, que si yo tengo, una inteligencia, visual espacial, no vaya a tener, una inteligencia, lógico, matemática, claro, puedo tener ambas, o puedo tener, tres inteligencias, más desarrolladas, de hecho, se habla, que de alguna manera, todas las personas, presentamos, puntos, o elementos, sobre las distintas, inteligencias, lo que pasa, es que uno, se desarrollan, unas inteligencias, se desarrollan, más que otras, puntúan, más alto, y son, los que marcan, nuestras habilidades, entonces, lo que está, el ejemplo, que estaba dando, la inteligencia, visual espacial, cuando se combina, o una persona, además de inteligencia, visual espacial, tiene, puntos altos, en una inteligencia, lógico, matemática, surgen personas, que crean maravillas, por ejemplo, a través de la arquitectura, ¿ok? de esa manera, pero no solo para ellos, sino también, lo logran hacer, para otras personas, logran percibir, detalles visuales, que para otras personas, quizás, pasan desapercibidos, y además, logran dibujar, y confeccionar, y confeccionar, bocetos, en ejemplos, sé que hay, muchos, artistas, y muchas artistas, plásticas, muchos artistas, que tienen que ver, con la escultura, con la pintura, sin embargo, pues, pensé, en Jorge Jiménez, por el asunto, de ser un costarricense, que ha destacado, por su obra, en varias partes del mundo, pero podemos pensar, aquí, en cualquier persona, que es, bueno, o buena, con las artes, a nivel gráfico, a nivel plástico, a nivel visual, y lo digo, porque bueno, de pronto a todos, se nos puede, si yo les digo, en este momento, piensen, en un unicornio, y pienso, en un unicornio, porque no es un animal, real, es un animal, mitológico, de la ficción, de la fantasía, si yo les digo, piensen, en un unicornio, posiblemente, muchos y muchas, puedan, visualizar, el unicornio, algunos, ni siquiera, logran, visualizar, el unicornio, en su mente, y algunos, lo que hacen, es tomar, una imagen, que ya, la televisión, o los libros, les hayan presentado, del unicornio, y la reproducen, en su mente, una vez, que todas las personas, tengamos, ese unicornio, en la mente, adoptado, de alguien más, o creado, en nuestra mente propia, si yo les digo, plasmen, en el unicornio, en un dibujo, en una escultura, no todas las personas, van a poder hacerlo, aunque tengan, la idea clara, sobre el unicornio, sobre la misma figura, no todas las personas, pueden hacerlo, y además, de las que, lo logren hacer, no todas, lo van a hacer, igual, o de la mejor manera, la inteligencia visual espacial, entonces, tiene que ver, con esta capacidad, no solo de visualizar, sino de poder, plasmar, visualmente, aquellas ideas, que se desarrollan, en nuestro cerebro, entran acá, artistas, como les decía, arquitectos, arquitectas, decoradores de interiores, las personas, que son, a nivel de, planificación urbana, ese tipo de cosas, bueno, obviamente, se combinan, otras inteligencias, pero son algunas de las formas, en las que podemos entender, este tipo de inteligencia, en las personas, o en las profesiones, luego, tenemos la inteligencia, musical, la capacidad, para, escuchar, cantar, y tocar instrumentos, así como para crear, y analizar la música, y ojo, todas las personas, podemos oír música, pero no todas las personas, tienen la capacidad, de escuchar la música, y no todas las personas, tienen la capacidad, de analizar la música, yo les voy a contar, una intimidad, resulta que, no sé, con lo de los tipos, de inteligencia, y demás, a mí particularmente, me pasa algo, muy curioso, yo puedo oír música, pero a mí, me cuesta muchísimo, escuchar la música, y entonces, no importa el idioma, no importa si la canción, es en inglés, es en francés, es en italiano, o si es en español, así, super tico, yo necesito, leer, la letra, para poder entender, lo que dice la canción, porque simplemente, escuchándola, no lo logro, me cuesta muchísimo, o tengo que haberla, escuchado, n cantidad de veces, por repetición, como pasa con los jingles, de la publicidad, como se escuchan, tantas veces, puedo reproducir, pero incluso, a veces ahí, tengo que detenerme, para poder, sacar palabra, por palabra, y entenderlas, y entonces, a nivel musical, bueno, cantando, no me va tan bien, bailando, pues tampoco, porque tiene que ver, con esta capacidad, mientras que hay personas, que tal vez, nunca en su vida, han visto, un instrumento musical, un ukelele, una batería, y de pronto, llegan, y recuerdo, a un niño, de una amiga, este, que este chico, tiene una capacidad, una inteligencia, musical brillante, y el chiquito, nunca ha visto, X instrumento, y llega, y lo ve, y lo toca, y lo toca, literalmente, de simplemente, palparlo, percibirlo, y empieza, a tocarlo más, ya como tratando, de extraer sonidos, y si le dejas un par de horas, el instrumento, te saca un acorde, o te saca una melodía, o incluso, por lo menos, alguna técnica básica, sobre cómo funciona ese instrumento, es increíble, la foto, Susan Boyle, que le dio la vuelta al mundo, que se viralizó hace algunos años, porque era esta mujer, que llega con una apariencia física, no tan atractiva, según los estándares, o los cánones de belleza, socialmente establecidos, en occidente, llega, y, de pronto, visualmente, no se percibía, como una persona brillante, capaz, etcétera, pero donde esa mujer, abrió la voz, y empezó a cantar, el jurado, y el público, guardó silencio, para poder admirar, un talento, increíble, que poseía, en inteligencia musical, entonces, están cantantes, músicos, y músicas, en general, que interpretan instrumentos, compositores, compositoras, e incluso, cuando tenemos esta, y la que sigue, combinadas, surgen, las, y los bailarines, y no me refiero, únicamente, a la danza moderna, a la danza clásica, ni al ballet, sino también, a su tío, a su primo, el que es buenísimo, con la cumbia, el swing criollo, el merengue, que no pierde pista, ese también, a ese se le combinan, la anterior, la musical, con esta, corporal sinestésica, la inteligencia corporal sinestésica, es la de las personas, que tienen la capacidad, de utilizar su cuerpo, capacidad, para comprender, y realizar actividades, que requieren, fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, óculo manual, coordinación, mano ojo, equilibrio, y yo aquí le agrego, precisión, son las personas, que pueden usar su cuerpo, y manejarlo, a su antojo, a su necesidad, y entonces, pensemos en lo macro, en lo grande, usar el cuerpo, en grande, teatro, danza, artes circenses, malabares, la cuerda floja, los deportistas, las deportistas, futbolistas, basquetbolistas, ciclismo, y que requiere, esa capacidad, de fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, precisión, equilibrio, pero también, pensemos, en lo micro, y ahí está la imagen, de dos cirujanas, y no sé, yo de eso no sé mucho, no sé en qué parte, del cuerpo están, pero pienso, de pronto, las personas, cuando están haciendo, una cirugía, la precisión, que deben de tener, porque depende, lo que toquen, depende, lo que corten, pueden generar, muchísimo daño, más que un bien, pensemos en, las odontólogas, y los odontólogos, profesionales, en ortodoncia, las relojeras, o los relojeros, de antes, porque yo sé, que ya eso va en desuso, pero aquella gente, que podía armar, una piecita, orfebrería, o incluso, usted, o su papá, o su mamá, o su abuelita, que les gusta tejer, o que les gusta bordar, y que toman, hilos, y modelos, y de pronto, te sacan incluso, cuadros con sombreado, y luz, a punta de tejer, o a punta de bordar, y una dice, wow, ¿cómo lo hacen? Porque a mí, me empieza a temblar el pulso, al ratico, de estar bordando, claro, es que hay una, control, hay una increíble fuerza, de control, hay flexibilidad, hay coordinación, ojo, mano, hay precisión, y hay equilibrio, para poder realizar esa tarea, combinamos, porque les decía, las tareas, son combinables entre sí, combinamos, la inteligencia del cuerpo, corporal sinestésica, con la inteligencia musical, y tenemos, lo que les decía, bailarines, o bailarinas increíbles, y va, nuevamente, desde gente brillante, en ritmos, a nivel salón, gente brillante, en danza moderna, danza clásica, teatro, ballet, pero también, aquellas personas tan cercanas, o incluso, usted mismo, usted misma, que es, de los que no pierde, nunca pierde pista, en la fiesta, no pierde pista, cuando va a bailar, y a todos los ritmos, les entra, y además, en todos los ritmos, luce bien, aunque incluso, no conozca la técnica exacta, porque lo que tiene, es la capacidad de, seguir el ritmo, música, y controlar, y mover su cuerpo, en función de ese ritmo, que está escuchando, luego tenemos, otra inteligencia, muy interesante, y que, ha sido una de las inteligencias, que durante mucho tiempo, tuvo mayor relevancia, en la cultura, y en el desarrollo, y la evolución, de las sociedades, y de las, y los seres humanos, la inteligencia, naturalista, la capacidad, para percibir, las relaciones, que existen, entre varias especies, o grupos de objetos, y de personas, así como, la capacidad, de reconocer, y establecer, si existen diferencias, o semejanzas, entre ellos, pero todo lo que tiene que ver, con la naturaleza, es la capacidad, de ver las estrellas, agruparlas, crear diseños, y modelos, en torno, a las estrellas, y así surgen, las constelaciones, por ejemplo, que, las constelaciones, que a nivel de occidente, conocemos, son las del modelo, greco romano, la antigua Grecia, la antigua Roma, sin embargo, en América, en la América, prehispánica, también manejábamos, constelaciones, y quizás, las mismas, las mismas agrupaciones de estrellas, pero con otros nombres, y con otras leyendas, porque siempre han existido personas, hombres y mujeres, que vieron hacia el cielo, y se pusieron a analizar, y a contemplar, y así se entendió la luz, y así se entendió el color, y así descubrimos, que no somos el centro del universo, aunque algunas personas, por su ego, así se lo crean, sino que, más bien la tierra, la tierra, perdón, gira, en torno al sol, no el sol alrededor de la tierra, y así hemos ido descubriendo, que hay otros planetas, que hay otras galaxias, o incluso, empezamos a entender acá, cómo funciona, la luna, cómo va cambiando sus fases, pero no es lo que pasa, solo allá en el espacio, es que cuando la luna, cambia de fases, ya no es, una superstición, o una creencia, no, no, está comprobado, cuando la luna, cambia de sus fases, por la ley de la atracción, y tal, cambian las mareas, y según, cómo cambian las mareas, se afecta, la producción, a nivel, de la pesca, se afecta, la producción, a nivel, de la siembra, y entonces, nuestras agricultoras, y nuestros agricultores, durante años, han manejado, este tipo de inteligencia, y de pronto, son personas que, como pasó, o como ha pasado, quizás no terminaron primaria, mucho menos secundaria, pero aún así, tienen una capacidad, de ver y decir, hoy va a llover, hoy el sol, se oculta a tal hora, y con más precisión, que, con todo respeto, personas meteorólogas, certificadas, o, la lluvia va a estar tal, la luna va a estar tal, es un buen tiempo, para sembrar tal cosa, o como se hacía antes, vamos a sembrar, este cultivo, y vamos a poner, en medio del cultivo, tales árboles, porque estos árboles, van a dar sombras, y porque las hojitas, sirven de abono, estas otras plantas, me alejan los dichos, los insectos, las plagas, y tienen esa capacidad, o de entender, la relación que existe, entre las otras especies animales, y los seres humanos, y entonces vemos, por ejemplo, activistas, que han incluso, dado su vida, por defender una causa, y pienso, Berta Cárceres en Honduras, defendiendo el agua, Jairo Mora, en fin, porque entienden, la relación que existe, entre los seres humanos, y la naturaleza, y los ecosistemas, y las otras especies, porque no estamos, solos o solas, y porque lo que pasa, con la naturaleza, con los animales, también, nos afecta, en el corto, en el mediano, o en el largo plazo, y aunque muchas de estas voces, de la inteligencia naturalista, no han sido escuchadas, o incluso, por la mala, han sido acalladas, silenciadas, incluso, eliminadas, cada vez más, nos damos cuenta, de la razón, de la importancia, en desarrollar, este tipo de inteligencia, que, reconoce, la relación, las relaciones, que existen en la naturaleza, y la relación, que la naturaleza, tiene, con nosotras, y nosotros, pero bueno, este es otro, de los tipos, de inteligencia, nos quedan dos, y de las dos últimas, cuando se da una, fusión, viene, la inteligencia central, del tema de hoy, la primera, de estas inteligencias, es la intrapersonal, es la capacidad, que tienen las personas, para plantearse, metas, para evaluar, habilidades, sus habilidades, pero también, para evaluar, sus desventajas, sus defectos, la capacidad, que tienen, para medir, los recursos, que poseen, y controlar, su propio pensamiento, para impulsarse, para desarrollarse, y para alcanzar, cosas, en cualquiera, de las otras, inteligencias, que hablamos, o en otras áreas, de su vida, a nivel, personal, el ejemplo, que pongo acá, es el de Nick, siempre se me olvida, el apellido, no importa, cuántas veces lo busco, lo que pasa, es que me cuesta, pronunciarlo, y por eso se me olvida, pero bueno, muy probablemente, le conozcan, este señor, motivador, de vida, a nivel internacional, ha estado, desde centros educativos, e incluso, ha protagonizado, cortos, películas, sobre, diferentes temas, donde, la discapacidad, su discapacidad, en este caso, no tiene, miembros, exteriores, miembros inferiores, ni superiores, no tiene, ni brazos, ni piernas, y aún así, no se ha convertido, obviamente, si representa, un limitante, pero no se ha convertido, en el limitante, que no le permita, desarrollarse, en muchas áreas, de su vida, esa es la inteligencia, intrapersonal, en el caso de Nick, podríamos decir, yo me atrevería, afirmar, que no solo tiene, inteligencia intrapersonal, que tiene también, inteligencia, emocional, que es la combinación, que ya casi vamos a hablar, sin embargo, lo pongo acá, porque me parece, un gran ejemplo, de una de esas personas, que, diciéndolo popularmente, en buen tico, tiene la capacidad, de carbonearse, solo, carbonearse, sola, y decir, apechugo la vida, y vamos para el frente, que me caigo, me levanto, aunque, literalmente, en el caso de Nick, no tenga brazos, para impulsarme, pero encuentra la forma, para poder, levantarse, y algo muy simbólico, es que, él para levantarse, utiliza, cierta presión, en su cabeza, y eso me hace pensar, que, aunque la vida, nos quite, los brazos, y las piernas, con la cabeza, y la fuerza del corazón, siempre logramos, ponernos en pie, pero bueno, este tipo de inteligencia, intrapersonal, en tico nuevamente, capacidad de carbonearnos, yo reconozco, no es que yo me pongo más, ni que me creo, todo superior, no, 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 yo reconozco, lo que tengo, lo bueno, y lo malo, y agarro todo esto, y lo invierto, y lo revoluciono, y me impulso, el asunto, es que, en el caso de Nick, él sí lo comparte, con el mundo, y por eso es conferencista, pero hay personas, que no lo comparten, simplemente es, me carboneo solo, y yo puedo solo, yo puedo sola, y los demás, que vean a ver, que hacen, y no les importan, las demás personas, en el caso de él, sí es diferente, pero bueno, la inteligencia intrapersonal, puede ser personas, que ustedes dicen, mira, qué brillante, qué maravilloso, qué inteligente, pero nunca comparte, nunca habla, nunca, bueno, es que es inteligencia intra, a lo interno, no tiene que ver, no tiene que ver, con otras personas, hay personas, que, más bien, tienen todo lo contrario, una inteligencia, interpersonal, la capacidad, para trabajar, con gente, capacidad, para ayudar, a otras personas, ayudarlas, por ejemplo, a identificar, sus problemas, a resolver, sus problemas, a superar, sus problemas, aquí se necesita, saber escuchar, y también, si vos tenés la capacidad, de hablar, si con la interpersonal, se combina, la lingüístico verbal, tenemos oradores, y oradoras increíbles, que pueden mover, masas, y motivar a la gente, lo que hablábamos antes, verdad, para que, hagan cosas, maravillosas, o, y en este caso, desde la interpersonal, con la lingüístico verbal, si cosas maravillosas, cosas buenísimas, de superar, de ayudar a otras personas, y pienso en, las maestras, y los maestros, y pienso en, las psicólogas, o psicólogos, pienso en, la gente de trabajo social, pienso en, aquellas personas, que, logran, ayudar, a otras personas, el asunto, es que, interpersonal, tiene que ver, con otros, con otras, hacia afuera, y el asunto, es que a veces decimos, mira, Julanita, que buenos consejos da, lástima, que fulanita, no escucha, eso mismo, que está diciendo, lo que pasa acá, es que fulanita, tiene inteligencia, interpersonal, para otros, pero no para sí misma, y entonces, escuchamos cosas, como, hagan lo que yo digo, y no lo que yo hago, porque es, lo que yo puedo hacer, hacia afuera, para otros, y para otras, pero no necesariamente, tengo esa misma capacidad, para resolver, o para sobrellevar, mi propia carga, pero como estas inteligencias, son combinables, apilables, cuando una persona, puede combinar, la interpersonal, con la intrapersonal, surge, un superpoder, u otra, o más bien, otro tipo de inteligencia, que conocemos como, inteligencia emocional, la inteligencia, del bienestar, es decir, la inteligencia emocional, ya casi lo vamos a definir, sin embargo, tiene que ver con, sumar, lo intra, capacidad de arreglarme yo, de resolverme yo, con la inter, capacidad de ayudar, y resolver, a otras personas, ¿por qué? porque hay, aunque los números, las palabras, la naturaleza, la música, el movimiento, en fin, las imágenes, sean importantes, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para bien, o para mal, la inteligencia, puede o no, tener la menor importancia, cuando, las emociones, nos dominan, conocen ustedes, tal vez, en su familia, tal vez, con sus compañeros, o compañeras de trabajo, con sus amigos, o amigas, una persona, que usted dice, mira, fulano, es buenísimo, tal vez, si son jefaturas, alguno de sus colaboradores, o colaboradoras, fulano, es buenísimo, fulana, es buenísima, es increíble, pero cuando está de chicha, quítense, cuando amanece de malas, apártense, cuando se monta en la carreta, lo perdimos, la perdimos, y usted dice, lástima, y aquí vuelve a la frase, que decía al inicio, que sea tan inteligente, para unas cosas, pero para otras, y esas otras, tienen que ver, con nuestras emociones, emociones, tenemos que hablar, no solo de las otras, inteligencias, y el papel que pueden jugar, en nuestras vidas, o las áreas, en las que nos podemos desempeñar, sino también de, la inteligencia, emocional, y la relación, que tiene con, nuestro bienestar, para estar bien, no solamente necesitamos, un 120 en mate, tenemos también, que saber, entender nuestras propias emociones, canalizarlas, y poder, entender las emociones ajenas, para relacionarnos mejor, con las demás personas, inteligencia emocional, que es, se refiere, a nuestra capacidad, para reconocer, los sentimientos propios, y los sentimientos, o emociones ajenas, para motivarnos, para motivarme, y para manejar, adecuadamente, no solo como motivo yo, sino también, las relaciones, que sostenemos, con las demás personas, pero además, para saber, de qué forma, manejo la relación, que establezco, conmigo mismo, y conmigo misma, hay personas, que tienen una relación, buenísima, con las otras personas, hay personas, que decimos, wow, yo quiero escuchar a fulano, vieras que bonito, siempre me motiva, escuchar a fulano, o a fulana, pero resulta, que fulano, o fulana, a sí mismo, o a sí misma, se dice cosas horribles, porque no sabe, tratarse, de una forma, más adecuada, la inteligencia emocional, entonces, tiene que ver, con esta capacidad, de reconocer, nuestras emociones, pero que además, tiene objetivos, claros y concretos, ¿cuáles son los objetivos, de la inteligencia emocional? Uno, aprender a utilizar, las emociones, dos, o sea, aprender a utilizar, las emociones, que no es no sentirlas, es que si por ejemplo, tengo ira, o tengo enojo, ¿cómo canalizo, ese enojo, de forma adecuada? Es que, si siento tristeza, ¿qué voy a hacer, con esa tristeza, para reinventarme, y salir adelante? Aprendo a utilizar, mis emociones, pero además, como aprendo a utilizar, mis emociones, el segundo objetivo, de la inteligencia emocional, es potencializar, potenciar el rendimiento, que yo sea mejor, en aquello que hago, si soy estudiante, utilizo mis emociones, para ser mejor, en el estudio, si soy, no sé, ya persona adulta, y soy mamá, soy papá, bueno, utilizar mis emociones, para ser cada vez, mejor mamá, y mejor papá, a través de este conectar, con mis emociones, si soy profesional, si soy trabajador, trabajadora, de cualquier área, o disciplina, utilizar mis emociones, para ser mejor, en aquello que hago, pero además, la inteligencia emocional, me permite, generar defensas, para reaccionar, positivamente, ante las situaciones, complejas, o demandantes, es decir, una persona, con inteligencia emocional, alta, muy posiblemente, tenga mejores herramientas, para hacerle frente, al estrés, o a los arrebatos de ira, o a los procesos de duelo, a las diferentes situaciones, que se nos presentan, la inteligencia emocional, además, tiene diferentes cualidades, entre ellas, la capacidad de motivación, motivarme yo, y motivar a otros, conciencia personal, saber quién soy, saber y entender, mi relación, con el mundo, sociabilidad, la capacidad, de llevarme, de una forma adecuada, y convivir sanamente, con las personas, de mi entorno, control de impulsos, para no dejarme, llevar por los excesos, o para no permitir, que las emociones, me dominen, e incluso, tener conflictos, o lastimarme, o lastimar a otras personas, y finalmente, equilibrio, de las emociones, no significa, que siempre voy a estar feliz, como si nada pasara, sino que, algunos días, voy a estar triste, algunos días, voy a estar feliz, voy a experimentar, distintas emociones, según las situaciones, pero de una manera, equilibrada, sin que sean las emociones, las que me arrastren, y me desborden, la inteligencia emocional, tiene rasgos claves, algunos, son intrapersonales, se acuerdan, intra, conmigo, y estos rasgos, son autoconocimiento, la persona, con inteligencia emocional, es consciente, de sus propios estados internos, de cómo se siente, de los recursos que posee, y además, sigue sus intuiciones, implica, ser consciente, de sus emociones, valorarse, de forma adecuada, y tener confianza, en quien es, además, a nivel intra, a nivel interno, tenemos que tener, autorregulación, ser capaces, de controlar, nuestros estados, nuestros impulsos, y nuestros recursos internos, implica, autocontrolarnos, implica, confiar en otras personas, confiar en nosotros mismos, y generar confianza, en las personas, es decir, saber que las otras personas, pueden confiar en nosotros, y nosotras, implica, integridad, que ser una persona, íntegra, que exista, aquel compromiso ético, entre lo que pienso, lo que creo, lo que digo, y en mis acciones, implica la capacidad, de adaptarme, a los cambios, y no significa, que uy, hubo un cambio, uy, me adapté, como si nada pasara, no, puedo tener, una curva de aprendizaje, o puedo tener, un proceso, de, duelo, para permitirme, soltar, y adaptarme, a una nueva realidad, pero, significa, que avanzo, rápido, despacio, cada quien a su ritmo, pero me adapto, a ese cambio, que se genera, y además, implica la capacidad, de innovar, de renovarme, de sorprender, no solo al mundo, sino incluso a mí mismo, o a mí misma, atreviéndome a, hacer, y atreviéndome a, ser, cosas, personas, diferentes, y además, el último punto, a nivel interno, a nivel intra, es la motivación, significa, las tendencias, emocionales, que guían, o facilitan, el logro, de nuestros objetivos, alguna vez, a usted le han dicho, que podría llegar, más lejos, si tan solo, se lo creyera, quizás es que, necesita motivarse, a usted mismo, o a usted misma, o quizás le han dicho, que, no ha sido capaz, de reconocer, el potencial, que usted tiene, que si usted, explotara su potencial, podría, volar, no literalmente, pero bueno, volar, llegar súper lejos, necesitamos, aprender, a reconocer, nuestras emociones, para poder utilizarlas, como motivación, la motivación, o en este caso, automotivación, implica, motivarme, para lograr cosas, en el corto, en el mediano, y en el largo plazo, implica, comprometerme, para poder, no solamente, uy, ese cuando yo alcance, no, no, es me comprometo, para hacer cosas, que me permitan alcanzar, y además, iniciativa, tener capacidad, de, plantearme nuevas ideas, tener capacidad, de innovar, tener capacidad, de, tomar las decisiones, y realizar las acciones, que preciso, sin que alguien más, me diga, a ver mamita, a ver papito, muévase, haga, tiene que, sino que yo misma, sea capaz de hacerlo, y además, implica optimismo, optimismo realista, no pensar, que todo es maravilloso, que nunca van a haber problemas, sino que, tenemos la capacidad, para enfrentar, todo aquello, que la vida, nos coloque, a nivel, interpersonal, porque recordemos, inteligencia emocional, va para nosotros, y va también, con los otros, y las otras, a nivel interpersonal, con otras personas, que, se requiere, para la inteligencia emocional, empatía, tener conciencia, de los sentimientos, las necesidades, y las preocupaciones, pero ya no solo las mías, sino también, de las otras personas, implica, comprender, o tratar de comprender, a las otras personas, implica, orientarme, hacia el servicio, no solamente, esperar a que alguien, me pida algo, sino también, estar ahí, y ser capaz, de servir, de ayudar a otras personas, y ojo, cuando hablamos, de orientación al servicio, no hablamos de, alcahuetería, y no hablamos de, no poner límites, sino hablamos de, ser capaces, de ayudar, a otros y otras, además, implica, aprovechamiento, de la diversidad, es decir, no pensar, que todos son, igualíticos a mí, y que si alguien, no es igualítica, entonces está mal, sino reconocer, que existe, diversidad humana, diversidad de creencias, diversidad de pensamiento, diversidad, este, funcional, en fin, que todas las personas, aunque en el fondo, tengamos elementos, en común, y hablamos de igualdad, también, las personas, somos diferentes, con necesidades diferentes, con formas de funcionar, de relacionarnos diferentes, y por eso, también hablamos de equidad, y entonces, en lugar de sentarme, a criticar, y señalar, es que el otro, es que este, es que no se parece, las personas, con inteligencia emocional, se enfocan, desde la empatía, en reconocer, no lo que nos divide, sino aquellos elementos, que tenemos en común, para enfocarnos, o para canalizarnos, hacia el alcance, de las metas personales, y de las metas comunes, y además, hablamos de una conciencia política, pero no politiquería, de pegar banderas, y stickers, que si lo quiere hacer, pues adelante, en su vida, en fin, sino esa conciencia de, cómo, cada una de mis acciones, aún las pequeñas, tienen una implicación, en el mundo, en la sociedad, en otras personas, el ejemplo, no se trata, de que usted, agarre la bandera, de la ecología, y vaya, pero si se trata, de que si usted, tiene una conciencia política, de la empatía, usted diga, por ejemplo, este papelito, si yo lo tiro a la calle, puede terminar, taqueando, las alcantarillas, mi casa no se inunda, no, pero hay otras personas, que si se van a ver afectadas, esto, es esa toma de conciencia, a un nivel político, de cómo mis acciones, pueden impactar, en las acciones, de las demás personas, ay, es que a mí, no me importa, dejar el tubo abierto, de por sí, yo puedo pagar, el recibo del agua, no, no, pero es que cada vez, de que usted desperdicia agua, no está tomando en cuenta, que hay pueblos, que hay lugares, de nuestro país, de la gran área metropolitana, de las zonas rurales, que no tienen, un suministro de agua, todos los días, que el acceso al agua potable, está limitado, a que vengan ciertos camiones, entonces, cada vez, de que yo cierro el tubo, mientras me enjabono, o me sirvo el agua, en un vaso, para lavarme los dientes, estoy tomando en consideración, la vida, y la importancia, que tienen también, las otras personas, finalmente, la inteligencia emocional, implica habilidades sociales, la capacidad, para inducir, respuestas deseables, en las demás personas, la capacidad, de influenciar, a otras personas, de saber comunicarme, de forma asertiva, la capacidad, de asumir, el liderazgo, positivo, ya no solo, liderazgo conmigo, sino ser capaz, de ser líder, o lideresa, más allá, de un puesto jerárquico, que tenga, por ejemplo, en una estructura laboral, sino, el liderazgo en la comunidad, el liderazgo en la familia, o el liderazgo, en mi lugar de trabajo, aunque, esté muy lejos, de ser un jefe, o una jefa, además, implica ser, catalizadores, catalizadoras del cambio, en lugar de ser la persona, que diga, ay, qué pereza, viene algo diferente, viene algo nuevo, más trabajo, ser la persona, que diga, hey, qué tal si hacemos, y proponemos un cambio, o, hey, viene este cambio, bueno, si puede ser cansado, pero yo creo que nos va a servir, yo creo que lo podemos usar, y verlo de esa forma positiva, además, implica saber resolver, los conflictos, y no, cediendo, para que los otros ganen, ni procurando ganar, a toda costa, sino buscando, más bien, en un ganar, ganar, implica, además, saber colaborar, y cooperar, con otras personas, y finalmente, tener habilidades, para trabajar, en equipo, manejar, adecuadamente, nuestras emociones, desarrollar, estos elementos, de los que hablábamos, es una de las formas, de bienestar, el detalle, para no alargarlos más, es, cómo lograrlo, bueno, lo que siempre les digo, no hay fórmulas mágicas, no hay recetas, que funcionen, a la perfección, para todas las personas, pero hay pequeños, elementos, consejos, o acciones, que podemos realizar, y que nos pueden ayudar, a, ser un poco, más inteligentes, a nivel emocional, cada día, o a desarrollar, esta inteligencia emocional, en cada uno, y cada una de nosotras, ¿cómo podemos hacerlo, en este caso? Bueno, vamos a hablar, de siete tips, para mejorar, la inteligencia emocional, primero, autoconocimiento, porque mucho, de lo que hablábamos, tiene que ver, con conocernos, con reconocer, nuestras emociones, con reconocer, mis virtudes, pero también, mis defectos, y reconocer, aquellos recursos, que yo poseo, siguiente, ten empatía, todo este punto, que estábamos hablando, sobre el saber, relacionarnos, con otras personas, entender las necesidades, de otras personas, el siguiente, medita, y puse una tacita, de té, porque de pronto, cuando pensamos, en meditación, pensamos en aquella persona, haciendo yoga, y el saludo del sol, a las cinco de la mañana, en el amanecer, en la playa, y no sé qué, y bueno, súper lindo, qué bonito, y perfecto, si tienes el chance, de hacerlo, pero para otras personas, el meditar, simplemente es, servirse una taza de café, o una taza de té, tomar unos minutos, para él, para ella, y empezar a reflexionar, sobre la vida, sobre cómo se siente, sobre su día a día, y a partir de ahí, ser más consciente, de quién es, ser más consciente, de su relación, con las otras personas, o del papel, que puede jugar, siguiente, no te aferres, al pasado, porque uno, de los grandes problemas, y que afectan, nuestra inteligencia emocional, es, una de dos, cuando únicamente, nos enfocamos, en el futuro, y ni vivimos el presente, por estar pensando, en el futuro, o dos, cuando nos aferramos, al pasado, porque ni vivimos, ni el futuro, o sea, ni nos proyectamos, al futuro, ni vivimos, el presente, sin embargo, el que resalto acá, es el no aferrarse, al pasado, porque además, con el pasado, vienen muchas veces, culpas, angustias, rencores, y otro tipo, de emociones, negativas, que afectan, nuestro rendimiento, y nuestra capacidad, de ser más inteligentes, emocionalmente, por lo tanto, no se aferre al pasado, y lo conectamos con, enfrente, más bien, las emociones negativas, que se puedan presentar, no significa, no las siento, no las voy a sentir, las voy a ignorar, no, 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 las enfrento, pero las canalizo, de forma adecuada, y además, mantengo, una actitud positiva, como les decía antes, no significa, no ser realista, sino, pensar en que podemos salir, que podemos hacerlo, que las cosas, puede que no siempre, estén bien, pero vamos a encontrar, lo mejor de cada uno, y cada una, además, expresa tus emociones, y sentimientos, podemos hablar, podemos bailar, podemos orar, y también puse un lápiz, porque también podemos escribir, dibujar, componer, expresar de alguna forma, aquello que sentimos, que pensamos, y creemos, pero sobre todo, a nivel de nuestras emociones, y de nuestros sentimientos, ponerle palabra, aquello que muchas veces, ni siquiera, logramos definir, y finalmente, usar, el humor, usar, el juego, para hacer frente, a los desafíos, que nunca se nos olvide, ser niños o niñas, que nunca se nos olvide, no pensemos, que es inmadurez, el jugar, no pensemos, que es inmadurez, el reírnos, no, eso es, salud, salud mental, esto es, reconectarnos, con aquello tan lindo, con la capacidad, de asombro, con la inocencia, y con otros elementos, así que, una de las formas, de desarrollar, esta inteligencia emocional, es, reírnos, es el humor, y es jugar, y sobre todo, ante los diferentes retos, ante los diferentes obstáculos, preocupaciones, encontrarle, lo positivo, reírnos, hasta de nosotras mismas, sin que eso implique, autolacerarnos, ni maltratarnos, sino, reírnos de las situaciones, ver lo bueno, y empezar a jugar, porque incluso, no sé si ustedes se acuerdan, pero, ¿cómo aprendíamos chiquillos o chiquillas? A través del juego, y todavía hoy en día, a través del juego, muchas veces, es que pueden venir, la solución, a las situaciones, que nos están aquejando, hasta aquí, termino, mi disertación, no sé si tenemos, preguntas, comentarios, a través, del chat, María Fernanda. Muchas gracias, Anita, excelente tema, muy enriquecedor, ahora sí, ubicarnos cada uno, en esas inteligencias, que de una u otra manera, todos, debemos de aprender, ¿verdad? Y cómo, cómo nos ayuda, ¿verdad? Poder, enfocarnos, en cada uno de ese, de ese tipo, ¿verdad? De inteligencias, de verdad, muchísimas gracias, y sí, Anita, aquí hay comentarios, nos saludan, bueno, desde Coronado, Maritza, que siempre nos acompaña, muchísimas gracias, de verdad, nos saludan también, desde, de Filadelfia, Guanacaste, muchas gracias, que también son fieles oyentes, y fieles están siempre conectados con nosotros, desde Codde Cartago, dicen que también una mañana soleada, muchas gracias, dice excelente, Anita, el, el dominio del tema, y excelente charla, muchas gracias, vamos a ver, bueno, recordarles, por favor, lo de la sintonía, ¿verdad? para reportar, y meterse en al, espérese, para acá, el instrumento de la sintonía, para poder justificar, ¿verdad? Recuerden, porque para nosotros, es sumamente importante, que, que den el reporte de sintonía, eh, vamos a ver, y esto es, ¿dónde está? Dice, muchas gracias, por el excelente abordaje, y tema, muy enriquecedor, saludos desde Esparza, excelente exposición, desde Puerto Cortés, dice, muchas veces en el aula, nos olvidamos, de la inteligencia emocional, realizamos actividades, pensando solo en la inteligencia intelectual, y nos damos, nos damos motivación, a quienes más lo necesitan, y no damos motivación, a quienes más lo necesitan, en muchas ocasiones, Anita, qué importante es este comentario, porque realmente, en las aulas, a veces nos enfocamos más, en esa inteligencia, en ese 100, ¿verdad? El que pegue el 100, es el que es el más inteligente, y dejamos de lado, a las otras personas, que tienen muchísimas capacidades, y solo nos enfocamos, como lo decía muy bien usted, en ese 100, porque esa es la persona brillante, y ese es simple y sencillamente, el más inteligente del aula. Claro, no sé, no sé cuál será el origen, me gustaría, y de pronto, es una tarea importante para mí, el empezar a investigar, en qué momento empezamos a priorizar, sobre los números, o sobre cierto tipo de conocimientos, sobre otros, pero efectivamente, nos hemos concentrado, e incluso, se orienta el sistema, más al hablar de los números, al hablar de palabras, al hablar de fechas, o de otro tipo de conocimientos, y buscando el 100, incluso desde la competencia, porque vamos a ver, yo no sé, qué tanto vamos cambiando el sistema, sé que cada vez hay cambios importantes, pero durante mucho tiempo, más bien era la competencia, de ver quién es el primero, quién es la primera de la clase, y no tanto ver como grupo, como colectivo, lo que podemos hacer, o el cómo podemos ayudarnos, entre nosotros y nosotras, cuando hoy en día entendemos, sobre todo, en una época de la interconectividad, en una época de valorar el networking, o el trabajo en red, el trabajo, las redes que establecemos, perdón, con otras personas, este, aquí se resalta la importancia de eso, trabajar en equipo, pero no nos enseñan, a tal punto, que incluso cuando nos dan, trabajos grupales, qué es lo que se tiende a hacer, como les digo, no sé qué tanto habrá cambiado, pero lo que se tendía a hacer era, ok, como es trabajo grupal, en lugar nuevamente de fomentar, realmente lo vamos a construir, vamos a debatir, muchas veces era, bueno, Fernanda, usted hace la introducción y la portada, Anita resuelve la pregunta 1 y 2, Víctor la pregunta 3, y las conclusiones, y lo presentamos, y aquello a veces era un monstrete, ¿verdad? porque ni nos poníamos de acuerdo, y una letra por allá, y otra letra por acá, y si fallaba algo, entonces nos íbamos, ok, en la introducción nos pusieron bueno, en la conclusión bueno, pero en la pregunta 2 falló, Anita fue la culpable, de que no nos sacáramos el 100, no asumimos como colectivo, entonces, hay otras habilidades, que es importante desarrollar, y que lamentablemente, y ojo, aquí no es una cuestión, de las docentes o de los docentes, porque también hay un sistema, hay un método de evaluación, hay planes, que se deben de seguir, pero también limitan, en ese sentido, porque no se ha tomado conciencia, desde lo micro, para llegar a lo macro, y a la inversa, no se ha tomado conciencia, entonces, bueno, es que yo no puedo trascender más allá, porque tengo que apegarme a cierto plan, el asunto es que a veces, en este plan, pues no se está, o muchas veces, lamentablemente, no se prioriza, ese desarrollar, las habilidades blandas, y ese desarrollar, en este caso, la inteligencia emocional. Anita, muy interesante, y vea que es enriquecedor, para nosotros, también ver estos comentarios, porque ya están apuntando mucho, a cultivar la inteligencia emocional, que dice, es urgente, tomarlo en cuenta, para que también las demás personas, y nosotros, como seres sociales, también tengamos, y desarrollemos más esa inteligencia, no nos enfoquemos, solo en esa inteligencia, intelectual, que en realidad, es sumamente importante, pero tenemos mucho otro tipo, y lo vamos viendo, como usted muy bien lo dijo, hay otros tipos de inteligencia, por ende, todos tenemos inteligencia, no debemos de, de, de marcar que, ay no, porque yo no me ganaba cienes, y yo solo iba ahí, como dicen, dejando los pelos pegados, en el alambre, no soy inteligente, no, es de ahí, es donde tenemos que aprender, no, de verdad, muchísimas gracias, a todos los que han hecho comentarios, también nos están felicitando, dice, por acá, que la caja, dice, me encantan, me encanta, gracias a la caja, costa licencia, el seguro social, por estos espacios, tan valiosos, desde Coronado, también nos saluda, aquí vecinos míos, Anita, ese excelente tema, muy acertados, existe, dicen muchos profesionales, que se creen superiores, a todos, por tener X cantidad de títulos, ojo Anita, que importante eso, suponiendo que son más inteligentes, que los demás, y eso los lleva a minimizar a los otros, falta de empatía, humildad, e inteligencia emocional, vea que importante, claro, ver esto, no, claro, y de hecho, que bien que mencionas esto, porque bueno, sí, efectivamente tiene que ver con una carencia, de inteligencia emocional, puede que yo tenga desarrollado, en muchas áreas de mi vida, y como les digo, y como bien vos lo decís, son importantes, o sea, necesitamos, y necesitamos además, todas en las diferentes áreas, vean que en estos momentos de pandemia, a quienes no hemos dejado de necesitar, son a quienes están sembrando, produciendo, y aquí pienso en la inteligencia naturalista, y a quienes están haciendo música y arte, porque sobre todo, en los primeros días, con la cuarentena, o el distanciamiento más fuerte, fueron quienes nos entretuvieron, quienes hacen películas, quienes hacen teatro, quienes cuentan historias, quienes cantan, en fin, son quienes nos entretienen, se necesitan en todos los momentos, las distintas inteligencias, y las distintas áreas, pero si además, de ser bueno en música, buena en música, tengo capacidad, de controlar mis emociones, puedo llegar mucho más lejos, puedo gestionar muchas cosas, y con esto de los títulos, lamentablemente pasa, que hay personas, que lo que les domina, es el ego, y se da lo que llamamos titulitis, a lo que yo aprendí, hace mucho tiempo, es, si vos para presentarte, necesitas presumir, de un título, significa, que por más, que hayas estudiado, no has aprendido nada, y te toca seguir aprendiendo, porque lo que es, verdaderamente importante, en la vida, y ojo, con esto no quito méritos, o sea, obviamente, cuando hemos estudiado, cuando hemos llevado un camino, cada quien, a donde haya llegado, sabe el camino, que ha recorrido, lo que le ha significado, y nos podemos sentir, orgullosos y orgullosas, pero si yo para presentarme, solamente hablo de un título, o tengo que remarcar mi título, en lugar de demostrarlo, con mis habilidades, con mi conocimiento, y sobre todo, con la humildad, y con otras áreas importantes, de mi vida, es que me falta aprender un montón, porque técnicamente, puedo tener conocimientos, pero desde la otra parte, me falta un montón. Así es Anita, muchísimas gracias, dice también, muchas gracias, por el excelente abordaje, del tema, muy enriquecedor, gracias por estos espacios, de verdad, de parte de nosotros, con todo el amor del mundo, lo hacemos, también aquí desde OSA, nos están saludando, también recordar Anita, la sintonía, por favor, que es sumamente importante, ¿verdad? Sí, dos cosas, pero uno, bueno, sí, lo que vos estás diciendo, de recordar, el que las personas, vienen el formulario, de sintonía, porque como vos lo estás planteando, es importante, primero, lo que siempre decimos, para nosotros y nosotras, saber a dónde estamos llegando, a quiénes estamos llegando, pero también porque nuestras autoridades superiores, necesitan que demostremos, qué es lo que estamos haciendo, con nuestro trabajo, y que nuestras acciones, pues tienen algún impacto en la gente, y aunque no podemos, tal vez medir el impacto, desde la parte emocional, o lo que sea, pues sí podemos demostrar, a cuántas personas, cuantitativamente, a cuántas personas estamos llegando, y el otro es, hay un comentario por acá, que estaba de hace un ratito, y quería leerlo, porque me pareció importante, y nos dice, muchas veces, podemos ser inteligentes, pero en ciertas ocasiones, por ejemplo, nos domina más el amor, y doblegamos nuestra inteligencia, hacemos solo lo que la otra persona quiere, olvidamos lo que nosotros, nosotras, queremos hacer, dejamos de lado, nuestros sueños y metas, y entonces aquí, me recuerda, otra frase parecida, a la de tan inteligente, para unas cosas, y tan para otras, ¿verdad? Había, de esos dichos, entre amistades y demás, es que es tan inteligente, pero cuando se enamora, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Nuevamente, desde la inteligencia emocional, una carencia, porque puede que tenga, inteligencia emocional, para enfrentarme a situaciones conflictivas, puede que haya desarrollado, mi inteligencia emocional, para poder proyectarme, en fin, en otras áreas, pero tal vez, en la parte afectiva, de las vinculaciones, desde la dependencia, y desde la autodependencia, que no significa, que no voy a relacionarme con otros, o que no voy a disfrutar, la compañía y demás de otros, si he priorizado ese enfocarme, y aquí entra en juego, hasta una, cultura e historia, de socialización, desde el amor romántico, que nos hicieron creer, desde los cuentos, que nos leían chiquitillas, y chiquitillos, que el amor era, la felicidad máxima, porque llegaba el príncipe, y vivieron felices, para siempre, ¿verdad? Y entonces, se nos ha hecho creer, muchas veces, que nuestra felicidad, y nuestro éxito, y nuestro bienestar, dependen de una relación de pareja, y eso ha implicado, que muchas veces, con tal de, no perder, este éxito, y esa felicidad, que tanto nos vendieron, nos olvidamos, de la verdadera felicidad, porque me aferro, a una relación, como dice acá, dejamos de lado, nuestros sueños y metas, olvidamos lo que queremos hacer, porque nos concentramos, en la otra persona, porque creemos, que la felicidad, está en la otra persona, en lugar de darnos cuenta, que la felicidad, está en nosotros, y nosotras, claro, es un proceso complejo, y es un proceso, que muchas veces, pasa por una deconstrucción, por desaprender, dejar de lado, todo aquello, que me enseñaron, y en otras pasa, por un proceso, de terapia, extenso, y hasta costoso, si se quiere, pero que al fin de cuentas, es necesario, porque también, es importante, el desarrollar, la inteligencia emocional, en esas otras áreas, y que cuando nos vinculemos, las relaciones, que establezcamos, sean relaciones, de crecimiento, y no de sufrimiento, muy bien Anita, muchísimas gracias, aquí también, hay un comentario Anita, que dice, hay una canción, buenísima, que se llama, Titulitis, que es de un autor, Miguelí, sería bueno, y buscarla, a ver qué tal, vamos a tener que buscarla, exacto, también otro dice, para mí la inteligencia, de un niño, no se debería medir, por un número, sino por una habilidad, por las habilidades, de cada uno de ellos, correcto, dice, aquí, te felicito Anita, por su gran exposición, y María Fernanda, por su intervención, siempre positiva, muchísimas gracias, de verdad, nosotros aquí estamos siempre, para ayudarnos, ¿verdad?, y ayudar a las demás personas, y aprender todos juntos, porque Anita, aquí yo aprendí muchísimo, le cuento, con esta charla, que usted acaba de dar, aprendí muchísimo, porque a veces, se nos escapan muchos tips, y muchas cositas, que dejamos de lado, y es sumamente importante, tenerlas presente, ¿verdad?, acá está, y lo que es, en este momento, está diciendo, la expositora, nos llevaría a reflexionar, sobre el concepto, de amor, como abnegación, sacrificio, y anulación personal, ¿verdad?, perdón, no, dale, dale, seguí, 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 lástima, que lo aprendemos tarde, pero lo importante, es que lo aprendamos, después, sería, Anita, por el momento, ok, no, bueno, efectivamente, retomando esto último, lástima, que lo aprendemos tarde, bueno, sí, idealmente, qué bonito, ir aprendiendo, estos elementos, estos conceptos, desde más temprano, aquí, el detalle es, como bien lo señala, aunque sea tarde, lo aprendemos, y una vez que lo aprendemos, empecemos a ponerlo en práctica, aunque no lo vayamos a hacer, mágicamente, de la noche a la mañana, sino que poco a poco, lo vayamos desarrollando, eso me parece, muy importante, y, el otro elemento acá, es, bueno, ya que yo lo estoy aprendiendo, cómo puedo gestionar, para que, si a mi alrededor, hay niños o niñas, llámese, mis hermanos menores, llámese, mis hijos e hijas, llámese, mis sobrinos o sobrinas, llámese, mis nietos o nietas, esos chamaquitos o chamaquitas, que están por ahí cerca, de qué forma yo puedo empezar, a introducir estos conceptos, bueno, es que no soy tan, yo es que yo soy tonta, es que yo no soy tan inteligente, bueno, tal vez, en mate, nos toque hacer un poco más de esfuerzo, pero, qué increíble la forma en la que cantás, o qué increíble, tus dibujos son maravillosos, vamos a, desarrollar esto, en lo que tenés tanto potencial, para que brilles, y poco a poco, también, incluso podemos ir combinando técnicas, para algunas personas, no sé, bueno, como sos tan bueno en música, compongamos una canción, que tenga que ver con, las efemérides costarricenses, y entonces, aquí te ayudo, tal vez con esta parte, de memoria en sociales, que te costaba un poco, pero sí, el punto es, que yo puedo influir, en aquellas personas más jóvenes, que están en mi entorno, y pensamos mucho en los niños, y las niñas, pero, ¿qué tal con las personas adolescentes? Y sobre todo, cuando estamos hablando, que las primeras relaciones violentas, se viven desde la adolescencia, ahora que hablaban del amor, este, cuando mucho, de, la deserción, a nivel del sistema educativo, se da en la adolescencia, no solamente por las obligaciones, y las cuestiones económicas, sino también por este punto, de desvaloración, en una fase tan importante, de la construcción de nuestra identidad, entonces, bueno, yo lo aprendí tarde, sí, pero lo aprendí, el asunto es que ahora, que lo estoy aprendiendo, y lo estoy poniendo en práctica, cómo transmito ese conocimiento, cómo logro conectar, con las personas menores, que hay en mi entorno, para que ya sea, desde la infancia, de la adolescencia, o en el punto, donde nos encontremos, poder transmitirles, y que a ellos y a ellas, pues el camino les toque, un poco más sencillo, en el sentido, de que puedan ir avanzando más, en el desarrollo de ese tema, y sobre el punto del amor, es que sí tiene que ver con, este, tenemos un concepto del amor, que nos ha hecho pensar, en el amor, casi que como sinónimo de sufrimiento, porque pensamos, que el amor es abnegación, entonces me olvido de mí, pero en realidad el amor, tiene que ver con el compartir, con el crecimiento, con el desarrollo, pero sí hay que ir transformando, esa idea, y el punto con el amor, en particular, es que este concepto, del amor romántico, y que se ha teorizado, bastante al respecto, está muy fuertemente, sostenido, por la cultura popular, no solamente, los cuentos de hadas, que les decía antes, verdad, que vivieron felices, y demás, no, es que las telenovelas, es que las películas, es que hasta en las series, las series policíacas, y pienso, no sé, voy a, usualmente no me gusta, como mencionar nombres específicos, pero pienso, Bons, la arqueóloga, no, ¿cómo se llama esto? La forense, antropóloga, la antropóloga forense, brillante, un conocimiento, no sé qué, como resuelve los casos, y de un pronto a otro, se enamora del compañero, y la mitad de la serie, se nos va a ver la relación, que si queda o no, que da, 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 me explico, o sea, incluso, hasta en las series policíacas, de drama, de acción, dragones, vikingos, reyes, tronos, y lo que quieran poner, terminan, visualizándose, o viviéndose, relaciones afectivas, y el problema, es que se viven, o se presentan, desde el amor romántico, y eso, de alguna manera, se influye, porque lo interiorizamos, porque nos lo tragamos, porque sigue siendo, de alguna manera, el cuento, que nos cuentan, y nos repiten tanto, que más bien, pensarse, fuera de ese modelo, nos genera, incertidumbre, porque sentimos, que quienes estamos mal, somos nosotros, o nosotras, y también las canciones, y de hecho, yo siempre, cuando trabajamos, el tema de duelo, y cuando llegamos a la parte de duelo, en relaciones de pareja, un ejercicio, que a mí me gusta hacer, y cambia un poquito, de tema, tiene que ver con poner a la gente, escuchar canciones, de plancha, o bueno, cuál canción, la dedicaron a usted, o una canción romántica, que a usted le guste, y analizarla, y es súper interesante, porque bueno, si estamos en una ruptura, que nos da, canciones para la cabanga, canciones plancha, canciones para llorar, todas las canciones romanticonas, y el asunto es, cuál es el mensaje, de la mayoría, de esas canciones, vuelve, que sin ti, la vida se me va, eres aire, que respiro, y sin ti, no sé qué, y no sé cuánto, son mensajes, que lo que nos hacen, es condicionarnos, para pensar, para creer, que el amor, tiene que ser, sacrificio, dolor, y que muchas veces, aunque mis emociones, y mi instinto, que por ahí se habla, dentro de la inteligencia emocional, lo mencionábamos, el instinto, ese saber reconocer, cuando algo no está bien, o saber reconocer, que algo me está sentando mal, para transformarlo, se nuble, porque incluso, desde esa presión, desde la música, y demás, nos hacen creer, que sentirnos mal, está bien, cuando se trata del amor, porque como el amor, todo lo puede, y demás, que hay como, hay una discusión, pero eso daría, para otro tema, que de pronto, podríamos, más adelante, desarrollar, hablar un poquito acá, sobre el amor, y sobre cómo nos vinculamos, para construir relaciones más sanas, pero sí, efectivamente, esa vivencia del amor, desde una no inteligencia emocional, también afecta, y muchas veces, se transforma, hasta en relaciones violentas, dependientes, y tóxicas. Así es, Anita, hay un dicho que dice, nunca es tarde, cuando la dicha es buena, entonces, aprender, lo importante es aprender, ¿cuándo? No importa, lo importante es aprender. Anita, aquí hay otro comentario, muy interesante, dice, no tengo más que agradecer, estas grandes, enseñanzas, que no se conocen, a pesar del tiempo, que hemos vivido. Muchísimas gracias, a don Enrique, de verdad. Y Anita, también, por favor, que reporten sintonía, y también, invitarlos, a las 10 de la mañana, con el tema, características de una persona, con alta autoestima. Vea, qué importante, Anita, vea cómo todo, se va encajando, estos temas, realmente, para nosotros, son tan, tan esenciales, como para todos ustedes. Anita, muchísimas gracias, de verdad, por este excelente tema, por el dominio del tema en sí, demasiado enriquecedor, nos ayuda a cada uno a concientizarnos, de verdad, a todos los que están acá acompañándonos, les agradecemos montones, recuerden, sumamente importante, la salud, cuidémonos montones, ahora cuando nos levantemos, y se van a ir a tomar un fresquito, o lo que vayan a hacer, lavémonos las manos, distanciamiento social, Anita, usted también, por favor, verdad, cuídese bastante, así que muchas gracias, y de verdad, de paso, el tiempito, Anita, para que se despida. No, no, muchísimas gracias, Fernanda, en serio, y como bien te decían, por ahí me encanta, bueno, obviamente con todos los compañeros y compañeras, pues con cada quien vamos trabajando de formas diferentes, y, pero con vos siempre está como ese aporte muy, muy positivo, entonces particularmente me encanta, verdad, y gracias también a Víctor, verdad, que siempre está detrás de cámara en los controles, pero que también hace posible que sigamos llegando cada día a ustedes, en sus casas, en sus oficinas, donde nos acompañen, y sobre todo las gracias, la gratitud para ustedes por acompañarnos, por tomarse su tiempo para escucharnos, para comentar, para reportar su sintonía, para que compartamos, y juntos y juntas sigamos, pues conversando, aprendiendo, sensibilizando, y si podemos transformando, el mundo cada día, paso a paso, entonces de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos Fer también. Con muchísimo gusto, de verdad, todos por favor, cuidémonos montones, y a las 10 de la mañana, contamos con ustedes, un fuerte abrazo, cuídense montones, y nos vemos, chaito Anita, un fuerte abrazo. Chao. Bye.